El próximo martes 22 de junio comenzaremos a emitir un programa desde Europa para todo el mundo de habla hispana. Este programa se va a llamar Midnight Sun, el sol de medianoche, y va a ser un programa con un inequívoco sabor celta, pero con la mirada puesta, principalmente en América Latina y el sur global en general. Va a ser un programa preocupado por la destrucción ambiental y las injusticias sociales, centrado en la educación social, con espacios para la reflexión, las ciencias sociales y la cultura, mientras fomenta la acción en el mundo, el activismo, pero desde una mirada profunda y multicultural, basada en la conciencia. Os invitamos a seguirnos semanalmente a través de internet en Radio Chacaruna. Emitiremos en principio todos los martes a las 9 de la mañana, hora de Colombia y México, a las 11 am, hora de Argentina, y a las 4 de la tarde, hora de España. Os esperamos el próximo martes 22 de junio en las ondas de Radio Chacaruna, la emisora de los hijos del sol y la madre tierra.